La verdad que sí, muy contento. La gente igual nos lo ha hecho saber. Y bueno, por suerte ya van a poder salir a distraerse y distenderse un poco. ¿Ustedes habían trabajado en un protocolo anteriormente de todo esto? Sí, hicimos un protocolo antes de lo que era la flexibilización, a base de las cosas que nos pedieron. Y bueno, hoy en día, por suerte, pueden salir a pescar los mayores de 14 años, en general, respetando los días de los documentos. Por suerte, había que esperar un poquito más y salió, salió la aprobación. ¿Es un deporte que sirve mucho para despejar mucho la cabeza? Y bueno, para muchos este deporte es un cable a tierra. Lo toman como para tener un poquito más de paz con uno mismo. Y bueno, la verdad que contento porque la gente lo va a disfrutar. Respeto todas las normas que se impusieron. Y bueno, para que podamos seguir viniendo a la costa y despejarnos un poco. ¿En qué playas quedan habilitadas? Bueno, las playas serían el sector de los palos hasta el sombrerito, de las colleras sur hasta el puerto, del puente Lelsa hasta el matadero. Pensando en la gente que por ahí mucho también le gusta ir a pescar en el río. Y bueno, en Playa Magaña se habilitó Santa Isabel hasta La Palangana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!